¿Qué le ha parecido las elecciones infantiles del Museo de los Niños? Yo lo quiero felicitar y quiero decir que esta es una escuela de ciudadanía, es una escuela de amor por Costa Rica, que es ejemplar, que deseo que esto que acabo de presenciar en el Museo de los Niños sea realidad en muchísimos procesos democráticos de la región y por qué no también del mundo. Yo quiero felicitar a los papás porque vi a todas las niñas, los niños totalmente animados, convencidos, entusiastas, acompañados de sus papás, por supuesto, y me parece que de manera muy natural y muy comprometida la niñez costarricense empieza a crear esta cultura de participación ciudadana desde muy temprana edad. Pude preguntarle a un par de niños por qué había venido a votar y uno de ellos me dijo, bueno, porque esta es nuestra cultura y porque evidentemente es una expresión de amor a Costa Rica. Así que felicito el esfuerzo que se hace para que esta votación de los niños sea posible y creo que esto hace una elección radicalmente diferente a cualquier rincón del mundo. Su participación, la alegría de los niños, su absoluta honestidad, transparencia, que son también una elección para los adultos de lo que significa participar. Así que enhorabuena, es una razón de orgullo para ustedes los costarricenses y de verdad, de verdad deseo que se multiplique en muchos otros países.